El prestigiado político de siempre y cabeza de la AC, 28 de julio, ingeniero Marciano Toledo Sánchez, consideró que la participación de votantes en solidaridad será el eje motor en las próximas elecciones del 4 de julio e inclinaría la balanza a favor o en contra de cualquiera de los candidatos que compitan por la gubernatura, la diputación o las presidencias municipales. Basado en el crecimiento poblacional del municipio, el más alto en América Latina, el también expresidente municipal Marciano Toledo Sánchez calculó el pulso político que vibra en estos momentos en la localidad y luego de que Solidaridad favoreciera con sus votos la llegada de Félix González Canto a la gubernatura. Solidaridad va a ser el que va a decidir quién va a ser el próximo gobernador, independientemente de cualquier partido político que puedan presentarse los candidatos. De acuerdo con el nuevo panorama político y casi seis años más tarde de las últimas votaciones por la gubernatura, la llegada de más gente de otros estados con filiaciones partidistas distintas hace creer que inclinarán peligrosamente la balanza, advirtió el prestigiado también empresario hotelero con suficiente peso político para considerar y recomendar que si esta vez el PRI no atiende el liderazgo de los aspirantes a las candidaturas, podría sobrevenir la debacle si sobreviene una ruptura interna. En este caso consideramos que el PRI debe de buscar la unidad entre todos los aspirantes y llegar unido para contestar quizás una futura mega alianza que se pudiera presentar, que ya se está dando, que ya casi, podemos decir que es casi un hecho, pero si el partido descuida este factor de unidad y hay un rompimiento va a tener serios problemas para poder ganar la gubernatura. De forma franca, don Chano Toledo corroboró que vibra en el ambiente político de la entidad la sombra de una ruptura interna del tricolor.